Ok chicos, el día de hoy les traigo un pequeño mapa de edición en el que yo practico mucho, es este Y pues se los recomiendo mucho, se los voy a dejar en la descripción si quieren pasarse por ahí Y es un mapa que yo practico mucho porque pues, o sea aunque son poquitas cosas lo que tiene para poder practicar Y eso la verdad si te ayuda, yo siento que pues si he mejorado algo Y pues espero que a ustedes igual les ayude Entonces aquí les voy a mostrar más o menos como es el recorrido Ya saben aquí está lo del tiempo Pues ya ustedes deciden si quieren hacerlo o no Aquí ya tienen que editar esto así Este lo editan y lo reinician Y le dan a este mono Como soy macos, ah soy super macos Le tienen que dar, aquí tienen que hacer rampas así como les estoy enseñando No sé, ustedes pueden aquí hacer edits para que se vayan acostumbrando Y aquí igual editan, no sé Si quieren poner rampa y hacer lo que no pueden hacer Ahí no tienen que hacer lo que no pueden hacer Aquí editan, otra vez edit Aquí editan, otra vez edit Vamos No sé, aquí ya, ya es cuestión de que a veces no quiera hacer el circuito pero En serio les voy a ayudar mucho Aquí me trabo Me trabo mucho con el circuito Y pues vamos a hacer el circuito para que vayan viendo todo el recorrido Aquí pues ya saben 90 grados Los pueden hacer como quieran Yo me trabo mucho con los otros Ah, me caigo Casi me caigo Ok Ustedes los pueden hacer como quieran Yo aquí los estoy haciendo así Que no me salen tampoco Soy un manquísimo Pero luego hay en los clips creyéndose uno Y ya una vez que llegas acá Otra vez Aquí sale este mono, este de aquí No sé, esto es otro edit O esto es otro edit Aquí no sé Me pueden hacer otro edit Y aquí no piensen que es bajar, 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 bajar Doble de o así, ¿no? Lo que tienen que hacer es bajar Encuentran este mono Para Aquí hay otro mono No sé, le hacen edit Y pues esto me lo voy a saltar para que vayan viendo todo Me trabo demasiado Ok, ya va llegando aquí Igual Es nada más Tienen que dar al mono este Y al mono este Una vez que ya le he ido Tienen que pasar esta parte Aquí hay un mono Casi nadie lo sabe Loca está Le tienes que dar eso No sé, pueden hacer Como quieran Ahí está Aquí esto se debe de pasar Ahora digamos que Tienes que estar en un cubo Edit y ya se Pero si está Y pues yo me lo voy a saltar No, aquí es un montón Ya aquí es doble edit Si no me salió Eso Doble edit Doble edit Ahora está Otra vez doble edit Bueno Bueno Ahí está Otra vez aquí Doble edit Y aquí otro Doble edit Y listo Ya pasaron esa parte Ok Aquí ya saben Esto No sé Que le da Uno Que le di nada Y no sabe Aquí vuelven a hacer lo mismo Ahí no me salió Igual O sea Igual ya Cómo lo quiero hacer O sea Yo lo hago aquí Pero si De otra manera Igual lo pueden hacer Diferente Aquí igual es para Aquí están los monos Bueno Esto no sé Que ya no es muy común Hacer esto Porque ya casi no funciona Y ya Le dan a todos los monos Igual hay otros monos Ahí enfrente Aquí hay otro Bajo Otro Y otro Y ya aquí Bajan Doble edit Y ya Si ustedes hicieron tiempo Detienen el tiempo Ok Pues eso sería todo Espero que les sirva el mapa Y pues Nos vemos en la próxima Les voy a dejar unos pequeños clips Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima Chao Chau Chau Chau